y hola tortuguitas que se ven y estamos acá en un gran vídeo tortuguitas tortugones estamos en el gran capítulo de pc bull decimos la historia y vamos a la tortuguita y vamos a la tortugane y vamos a la tortuguita con la tienda vamos a la tortuguita tortuguitas tortugones en el capítulo anterior no pudimos sí o sea pudimos pero no nos alcanzó el tiempo de lo que van a hacer reparar estos dos ordenadores que lo que pide el cliente los dos clientes más que nada es en este caso 3613 de puntuación en 3d marc y sinceramente acá por lo menos esta dio una puntuación de 2000 y pico y falta 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 gráfica acá y acá dio una puntuación de 3429 faltaría un poquito más un poquito más que nada más ni nada menos que de 3.954 perfecto ingenio como dijo flanda para quien vea los simpsons y nada a ver tenemos acá más trabajo te trata tenemos 3.534 u la edad me gustó cuando me gustó me gustó perfecto y lo que vamos a hacer tortuguitas tortugones lo que vamos a hacer en lo siguiente vamos a comprar una a ver acá creo que necesitamos una gráfica nueva y a ver que lo que tiene que es un intel core i3 un intel core i3 perfecto muy bien vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosita vamos a dar el tema de las tarjetas gráficas en 6 ya bail vamos a comprar dos de éstas o de una vamos a gastar porque no vamos a gastar vamos a gastar nomás vamos a ver y si no que nos quede de última pero bueno estas dos también estas dos nuevitas sería ésta y está perfecto vamos a colocar vamos a colocar un pasta térmica vamos a cerrar acá perfecto y al cerrar vamos a colocar esto también vamos a colocar refrigerador cables colocamos estos cables vamos vamos que logramos ahí estamos encendido el cable que falta faltan cables si faltaban cable con razón no va a andar nunca gente negada nunca acá a la fuente de alimentación y a la fuente de alimentación de la gráfica etcétera vamos a pagar pack y ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a sacarle esta gráfica vamos 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 le sacamos nomás esta gráfica vamos a ponerle la nueva que compramos que está más abajo tenemos bastantes gráficas ojo una la invertimos en bastantes gráficas porque no los procesadores gráficas está perfecto cables que faltan los cables de la gráfica a la fuente de alimentación y a la fuente de alimentación vamos estamos ahora sí vamos a encender con la letra p vamos a ver cuántos puntos genera esto perfecto y acá necesitamos para tercera mesa de trabajo nivel 8 para trabajar tranquilamente otra con otra mesa necesitamos otra mesa de trabajo perfecto vamos a ver qué tan bueno en un futuro más que nada invertir comprar cajas que no tenemos cajas o sea ordenadores vacíos tenemos poca fuente de alimentación pocos discos rudos discos rudos discos rígidos o como le quieran llamar ustedes tarjeta gráfica tenemos memoria también tenemos pero a hasta ahí no más placa base estará compré por equivocación nos queda para invertirla para algún trabajito que nos que nos quede no estamos perfecto vamos a ver ponemos esto acá puntuación 3 de marca ok ponemos y ponemos esto vamos a ver perfecto habíamos dicho que este problema es de la pantalla azul perfecto es porque le falta pasta uy pasta térmica no apague la computadora así obviamente porque si les va a romper toda la computadora ponemos ahí listo está por los ahí instalamos cables que faltan está perfecto y encendemos yo me tengo toda la fe que va a funcionar al máximo esto sinceramente la gráfica ya está porque es en el ranking en la aplicación que compramos anteriormente para saber qué gráfica tenemos cuál es mejor y cuál es peor vamos a ver vamos a ver yo creo que la gráfica ya está no hace falta sacarla a la gráfica porque es la mejor cita de todos nosotros y bastante la gráfica nos costó vamos a ver esta vamos a ver si supera los 3.954 vamos a ver diagnóstico y reparación ok para el siguiente trabajo después de terminar estas vamos 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 a ver que lo que sucede que lo que sucede y tenemos 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 para comprar este armario pero por el momento no porque es mucha plata y no tampoco en un futuro para el próximo capítulo o para 23 capítulos más es como que se nos sigue no esto casi compro sin querer el armario sigue estos 5.000 tremenda tortuidad tortuvo eres tremenda muy bien me gustó me gustó me gustó bastante bastante yo creo que nos pasamos un poquito de potencia pero bueno le pondría una gráfica menos pero para para no ser tan larga digamos vamos a regalarle una gráfica mejor vamos a poner esta acá y ahora después lo perfecto después vamos a ver qué es lo que tiene esto y por qué ya le pusimos la pasta térmica y no funciona se ha detectado un problema y el sistema omega se ha detenido para evitar daños en el ordenador el sistema en contra una roja de si es la primera vez que da reinicia tu ordenes y esta pantalla vuelve a aparecer si estos pasos si hay hardware software nuevo comprueba que esté instalado correctamente si se trata de una instalación nueva con su consulta de fábrica ante el hardware por posible actualizaciones que puedan necesitar si los problemas persiste desactiva el activo retira el hardware hardware de una instalación ok por lo que dimos ok o que yo creo que yo creo que no sabes no sabe una cosa anteriormente funcionaba ahora cuando le ponemos está lograr hacer esta gráfica a ver tarjetas gráficas quiero ver una una cosita gente pero una cosa capaz de no es compatible la gráfica con la placa madre no quizás vamos a ver si es compatible porque puede llegar a ser eso también la tarjeta gráfica está perfecto ok 8 a 18 de ram 8 si le ponemos está a ver esta es una pieza nueva sinceramente vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es compatible esta y nos queda la nueva que compramos sinceramente por lo menos nos queda no está lo mismo está lo mismo está bien gente por lo menos en este momento por lo menos hizo eso por el simple hecho que no tiene esto por lo más por el momento vamos a ver ahí y quiero ver que lo que anda pasando y lo que anda pasando vamos a solucionar el problema si se puede creo que sí y aún así para el diagnóstico y reparación o sadion diagnosticar y reparar será compatible esta gráfica vamos a verlo esto es lo que pasa en la vida real también gente si la tarjeta gráfica no es compatible con la placa madre van a dar muchos errores en software por el momento va bien me estoy prendiendo un cigarrito te puse la marca te puse no existe cigarro te puse pero hagan de cuenta me lo estoy fumando está no fume gente no fumen vamos a ver esto ya estaría hoy si no ya estaría en la pantalla no hablemos demasiado pero bueno se ve que era por el momento la gráfica no está perfecto está perfecto no era compatible con a 10 vamos a ver empezamos bastante bien vamos a optimizar el tiempo limpiando este ordenador mientras ok va bastante bien vamos a seguir para terminar de limpiar vamos 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 y creo que está al cien por ciento de esto está al cien por ciento está tan 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 perfecto vamos a vamos a poner vamos a poner los cables no para ver si enciende acá el problema nos dice ojalá que la que la vía real sea así que que diga error no se ha encontrado el procesador ojalá que en la vía real sea así digamos sinceramente por lo menos a la argentina no no están para si no 3.613 3.613 y acá casi de dos mil y picos casi 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 entonces está perfecto lo que vamos a hacer es para que haya más puntuación sacamos el 3 y vamos a colocarle otro procesador vamos a colocarle un 5 para que funcione a la perfección ponemos acá y ponemos está acá cablecitos por acá por allá cablecitos ulala que calidad y ahí está y acá no se ha encontrado el cheque está perfecto está roto el procesador por lo que nos dice acá hay que reemplazar hay que reemplazar o cambiárselo a ver si siempre le puedo poner otro procesador por ejemplo este estamos vamos a ver será si puedo dejarle ese procesador vamos a ponerle pasta térmico vamos a ponerle tac ahí está roto mortoni termal mortoni termal vamos a comprar refrigerador 1 2 3 4 5 para tener que nos entregó hoy hoy mismo 5 y verde paso invertimos invertimos gente así tenemos más ponemos esto hacia acá tenía roto lo que viene a ser él a ver claro que tenía antes estaba roto cables 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 que faltan obviamente ahí está y encendemos ahí estamos gente ya está piezas ahí estamos tenemos esto así tenemos esto hasta perfecto una computadora ya ya estamos con el tema la computadora y ahora falta arreglar la otra falta a la otra más que nada que sería esta que sería esta el puntaje ejecutar ejecutamos nada más hay ejecutamos ejecutamos y estamos a fútbol mi gente colocar en zona de entrega perfecto está ya está supone que está ya está perfecto están bien ya tenemos tres gente ya tenemos tres vamos a esperar acá y falta acá a ver este puntuación puntuación le paso a la limpiamos porque no sacamos esto vamos a ver cuánta puntuación nos da vamos a a encenderlo no encendemos a ver 8 de ran ahí está perfecto acá tengo poner el usb y vamos a descargar 3d mark vamos a limpiar un poquito mientras se va vemos ahí que se está reiniciando vamos 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 antes que se reinicie vamos rapidito rapidito se reinició obviamente está y terminamos de limpiar en 3 2 1 va esa vamos a ver los puntajes a ver los puntajes cuánto da necesitamos saber bien los puntajes puntuación a ver haga 3 mil 554 3 mil 554 faltarían unos y unos 50 y pico más casi entonces está perfecto qué significa esto vamos a en esta vamos a hacer una cosa intel 5 core y 5 perfecto vamos a decir una cosa vamos a invertir ya que invertimos en refrigeradores vamos a invertir en procesadores tenemos procesadores sí 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 pero ahora trabajamos con computadora que quiere la gente más actualizada entonces vamos a invertir por ejemplo en intel core 7 vamos a comprar dos de cada una vamos a gastar plata obviamente afirmamos 8 para la gente más actualizada contra выполnível hay 2樣atin vamos a comprar de adeuu vamos a comprarga si nos vamos a comprar alcanza no menos 786 a propósito eso lo dice gente porque en el día de mañana va a haber algún trabajo que todo esto lo que tenemos acá lo vamos a necesitar sinceramente por eso mismo compro todo esto para inversión a propósito vender o vender esto perfecto acá necesitamos puntuación 4.015 tenemos interpentio como acá le tenemos que cambiar de última también si la gráfica también obviamente sinceramente la gráfica es una verdadera y acá vamos a ponerle instalarle un procesador dijimos d 7 o de instalarle un 7 un 7 no hay un 7600 no si acá ponemos esto así y todas ponemos acá ponemos está ponemos este hacia acá cables que faltan y encendemos y yo ya creo que ahí está así que me la juego que esto ya está sinceramente así que no hace falta cambiar de gráfica porque en la primera número uno ejecutar ejecutamos ponemos esto hacia acá esto acá vamos 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 esto acá y esto ya estaría para mí que ya está pero hay cuatrocientos y pico faltaría más de 600 y sinceramente acá necesitamos urgente cambiar vamos a intentar cambiarlo vamos a darle una mejora grande y grandiosa grandísima de un intel pentium a un intel core 7 por algo lo compré también o 5 y para para ver no un 5 porque esto falta 100 acá falta 100 un intel core y 5 un 5 para probar si no de última que podemos hacer cambiarlo nada más así que no con el pánico vamos a probar procesadores con el 5 vamos a ver refrigerador acá ponemos así ponemos esa ahí estamos yo creo que ahí va a ir bien 3667 tortugas tortugones bastante bien con el intel core y 7 así que este va acá vamos a poner este por acá hay que recibir el pago en el mail hay que mejorar hay que mejorar hay que mejorar vamos 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 ahí estamos tenemos adapta memoria incompatible está perfecto 8 de ram 8 de ram perfecto puntuación a ver la puntuación a ver en esta la puntuación como me olvidé abajo por supuesto pero yo creo que ahí estaría esto esto ya estaría así que vamos a ponerle la la red juego y ya estaría esto que va a ganar la puntuación va a pasar los cuatro mil y pico con la tremenda con el tremendo procesador perdón mi pronunciación el castellano y esto a ver esto perfecto tenemos ram obviamente necesitamos más de ram para la próxima inversión vamos a invertir en ram sinceramente 2400 a ver acá esto verá no era de 10 2666 2 mil 2666 y de esta acá vamos a comprar hoy mismo está perfecto no hagan eso de comprarlo hoy mismo si hay que esperar esta mañana se espera esta mañana y ya está gente ahí estamos ahí estamos vamos a ver ahora mismo igual cuánta puntuación nos da a ver si le podemos meter algo o no descargamos a ver uy faltó poco y nada nada ahora si le metemos entonces como dije si no sé si no daba esta tiene que ir el i7 y listo es para probar nada más ni nada menos vamos a el mejor vamos por este vamos por este vamos por este vamos ahí estamos ahí estamos encendemos encendemos ya está ahora sí ahora sí ahora sí reiniciamos me olvidé acá perfecto gente ahí estaría ahí estaría bastante bien gastamos plata para la inversión y eso está muy pero muy bien invertimos bastante bien en comprar refrigerador y en comprar procesadores que ahora lo estamos invirtiendo para estos trabajos también obviamente obviamente perfecto perfecto vamos a ejecutar esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto nos da ahora mientras vamos a agarrar la paga 5 estrellitas nos da en la aplicación de google muy corto muy corta la paga de ciento no sé cuánto de pesos vamos a ver vamos a ver 786 pesos 4 estrellitas hicieron que me empecé a llevar a tanta puntuación el 3d market y hasta usaron unas piezas msi increíbles perfecto le gustó 5 estrellitas 5 estrellitas por acá vamos a seguir viendo vamos a agarrar 789 4 estrellitas vi que hicieron prueba de rendimiento con una puntuación de edad y me lo devolvieron en tiempo récord perfecto que récord que récord mi gente vamos a ver ahí estamos descartamos este no sé qué es nuevas piezas lo pausas y lo leen nuevas piezas lo pausas y lo leen al vídeo a lo que dice obviamente tremendo a ver casi casi está bien está bien entonces eso significa que vamos a necesitar vamos a necesitar una gráfica nueva no perfecto muy bien una gráfica o también puede llegar a ser la ram a ver y acá perfectamente bien acá vamos a colocarle la tapa lateral y colocamos en la zona de entrega vamos a ver y acá necesitamos una gráfica nueva el sotac geforce gtx mini dice no a ver vamos a ver en la aplicación el sotac geforce gtx sería este sería está en el puesto 16 con un dfl radeon vamos a sacarle la a propósito vamos a sacarle y le cambiamos todo procesador hasta la gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica un sotac vamos a ver vamos a ver cómo le va con con esta qué puntuación nos da con esta gráfica encendemos y vamos a ver qué puntuación nos da ejecutamos y tenemos para gastar para seguir invirtiendo vamos a vender este que está roto bueno 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 como verán los refrigeradores ya no nos no tenemos casi casi nada digamos ya lo usamos todo este está roto fuente de alimentaciones está roto está perfecto entonces vamos a invertir invertir procesadores por el momento tenemos ahí no más hay que seguir invirtiendo vamos a invertir vamos a gastar a propósito para ganar dinero después obviamente de este trabajo vamos a ver qué pasa vamos a la tienda vamos a caja vamos a caja vamos a ir a cajas vamos a invertir en las cajas más baratas pero cuando tengamos el armario por el momento que el armario la sude la tiene que sudar vamos a invertir en cables vamos a invertir en cables invertir en cables fuente de alimentación debemos invertir en fuente de alimentaciones vamos a invertir en cables 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 pero por el momento por el momento no vamos a invertir en cables 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 tenemos un trabajito puede iniciarse a esto es la tercera computadora que tenemos que obviamente trabajar o sea hacer crear otra otro ordenador por si decirlo así más que nada de sacar un poco de la cantera con segundo gente o así calor hace bastante calor así que nada es tan bueno comentando acá empecé building simulado que es aguantar a quién sabe a ver 4 ok está perfecto tarjetas gráficas yo voy a hacer una cosita sinceramente tarjetas gráficas 6g voy a hacer una cosita tenemos una gran inventario no me di cuenta en serio tenemos un inventario vamos a hacer una cosita vamos a poner el mejor la mejor tarjeta esta está rota vamos a la mejor tarjeta gráfica que creo que es ésta si no mal me equivoco esta computadora nos está haciendo perder tanto el tiempo pero es entendible bueno ahí va a andar porque la gráfica la que compré está primera en el ranking sinceramente y anda todo todo le anda con la gráfica de ésta pusimos un procesador tremendo muy bueno además entonces hace que que ande ante todo sinceramente así que no puede fallar nunca cajas cajas esto después lo vamos a hacer creo que para el próximo capítulo así sí 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 nuestra tercera vamos a cobrar de paso cobramos a calcetín 3 3 3 estrellitas porque hicieron que me pensé llevar a m pero tardó más de lo que esperaba perfecto está bien es entendible piezas nuevas muy bien raíz al 7 procesar nuevo una ram nueva descartamos la placa base perfecto bien 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 esperamos no más esperamos la gente a este trabajito el último trabajito ya nos vamos eso esta noche voy a cenar pisa no sé usted usted que hicieron que comen etcétera de donde son en abajo los comentarios chame un poquito puedo llegar a mandar saludos etcétera así que nada vamos a ver de 10 ahora sí para ver a ver ahora está bien no claro falta caja incompleta de dónde de que va claro ya me digo de sí que me di cuenta de sí que me digo en la gente ahora sí vamos a agarrar nuestro 5 3 que se podía llegar a 4.015 en 3d marc y no intentaron colambre piensa de segunda mano desde es de agradecer de nada de nada y tenemos mil mira mil con este trabajo bastante bien de invertimos bastante bien gente invertimos bastante bien en este capítulo y antes antes de coso antes de determinar este capítulo vamos a vamos a comprar vamos a comprar esto ya está listo tortuguitas tortugones ya está un peso menos de encima sinceramente teníamos 2000 ahora tenemos menos 422 debemos al banco obviamente pero bueno con los trabajos que hacemos todos los días obviamente cada capítulo hacemos mil siempre o tres mil o mil para arriba entonces ya tenemos acá para poner cajas de almacén entonces lo que vamos a hacer es 12 12 y 12 vamos a comprar ahí está tenemos ahora sí ahora sí se puede decir que tenemos menos mil y pico vamos a poner está acá que trasladamos esto acá lo compramos a propósito para poner estas cajas que compramos entonces nos da para para poner caja para poner herramientas etcétera entonces podemos como la gente está pidiendo a full le está pidiendo como verán están pidiendo entonces están los ordenadores armados que la gente nos va pidiendo perfecto perfecto si esto lo vamos a poner por acá y antes de ir no perfecto tortuguitas tortugones si van a decir ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de pc bullies simulador chao